Cómo mover un texto, una imagen, un párrafo, dentro de un proyecto de Photoshop. Esta es una producción de José Antonio Tacano. Tenemos aquí un proyecto con 1, 2, 3, 4, 5, 5 capas. Siempre hay que tomar en cuenta, seleccionar la capa que quiero mover. En este caso le doy comando T, estoy en Mac, en PC debe ser control T. Y de esa manera se selecciona el texto y entonces puedo moverlo. Lo mismo va a pasar con el párrafo, control T o comando T. Y entonces de esta manera puedo cambiarlo de lugar. Si quiero que aparezca este recuadro de manera automática, lo que puedo hacer también es primero irme a la herramienta de mover y en la parte de arriba está esta opción que dice mostrar controles de transformación en las capas seleccionadas. Lo selecciono y cuando ahora selecciono una capa, inmediatamente me sale este recuadro. Lo mismo pasa con el párrafo o esta imagen. De esa manera, por ejemplo, con el párrafo, yo lo puedo mover, pero también puedo modificarlo, modificar la escala. Por ejemplo, puedo cambiarle el tamaño desde las esquinas, pero tengan mucho cuidado de no deformar el estilo de letra. Para no deformarlo, lo que hay que hacer es apretar la tecla de SHIFT, de mayúscula, y de esa manera va a crecer o se va a poner más pequeño de manera homogénea. Y si yo aprieto SHIFT, mayúsculas y también la tecla ALT, entonces puedo hacerlo crecer desde el centro hacia afuera. Eso es súper práctico, yo lo utilizo mucho, muchísimo, y de esa manera no se deforma, en este caso el texto, y si estoy, por ejemplo, en una imagen, SHIFT y ALT, y entonces puedo hacerlo crecer sin problema. Hay que tener mucho cuidado, porque si solamente lo agarro de una esquina y de manera libre lo dejo, puedo deformar la imagen. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, aquí con el párrafo, es irnos a las esquinas, y de esta manera yo puedo moverlo, girarlo, lo mismo va a pasar con las otras esquinas. Si yo aprieto SHIFT, mayúscula, entonces va a ir cambiando con algunos ángulos predeterminados, digamos como para que sea más exacto este cambio. Si yo quiero hacerle el efecto, por ejemplo, de espejo, lo quiero voltear, puedo agarrar de los lados y hacer esto. Pero la verdad es que aquí hay que tener mucho cuidado de no deformar la letra. Yo sugiero, mejor, seleccionar el párrafo, y aquí arriba, en la parte de ancho, ponerle el signo de menos. Y de esta manera, inmediatamente vemos el cambio. Y si lo quiero poner hacia abajo, puedo hacer esto, y de esta manera puedo ver cómo cambia. ¿No es cierto? ¿Ok? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el texto de aquí arriba, le doy comando T, y de esta manera, puedo ponerle menos, y volteo el texto. Entonces, lo mismo puedo hacer, incluso con el logo, puedo tener aquí el logo, control T o comando T, menos, ¿Sí? Y de esta manera, hago el cambio. Siempre hay que seleccionar la capa que queremos modificar. ¿No? Incluso, en este caso, está el fondo, con shift y con alt, puedo agrandarlo, y de esta manera también, lo podría girar. ¿No? Y puedo darle un aspecto diferente al fondo. Y en el caso del texto, en la parte de aquí, yo lo tengo ya predeterminado, este ícono de carácter, que lo puedes encontrar aquí en ventana, ¿No es cierto? Está aquí, carácter. ¿Ok? Y de esta manera, puedo cambiar muchas, ¿No? De las, digamos, características del texto, el tipo de letra, ¿No es cierto? El estilo, ¿Sí? El ancho, etcétera, etcétera. Y también, respecto al párrafo. ¿Ok? Muy bien. Así de simple, movemos cualquier elemento, en Photoshop. Nos vemos, en el siguiente video. Adiós. Adiós.